Bueno, Padre, esto, entonces, arrancamos, quiere Martín, arranquemos con una oración, siquiera hacemos la oración y ponemos en manos de Dios este compartir el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, amén, Señor, te damos gracias por este compartir de esta noche, gracias por Martín Valverde, gracias por su ministerio, por este servicio que presta la iglesia, te pido que lo bendigas hoy, bendiga a su familia y siempre estés con él, gracias por todo lo que haces y gracias, Señor, por esta oportunidad de estar juntos como una sola familia, bendícenos siempre, el Padre, Hijo, Espíritu Santo, amén. Amén. Bueno, padres, pues yo creo que Martín, si quieres te presentas para los que no te conocen. Sí, claro, encantado, por supuesto, pero por supuesto, claro que sí. Bueno, mucho gusto saludarlos a todos, mi nombre es Martín Valverde, radico aquí en Guadalajara, México, estoy en la tierra del tequila y el mariachi, este, acá en Arqueosis también de Guadalajara, que es así de las pesadas del país en cuanto a vocaciones, también muy fuerte. Soy nativo de Costa Rica, nací en San José, Costa Rica, pero en el miocardio de mi país, o sea, nací en la mera capital, hagan de cuenta, dos cuadras de la catedral prácticamente. Entonces, ahí crecí, ahí fue mi parte de inicio, digamos que dice el poeta que patria es infancia, entonces me tocó la infancia en un país fuera de serie, un país que recibe migración, no que envía, y un país pequeño con muchos, yo cuando voy a mi país, le digo a mis paisanos ticos que al que mucho se le da, a muchos se le pide, entonces que no bajen la guardia en eso, porque sí, creo que ahí los tienen en lista de espera, pero bueno, ahí mi formación, pues yo pertenezco como muchos a la camada post-Vaticano II, y en Costa Rica había una especie de acomodamiento a ese respecto, además mi formación, ya toda la niñez y adolescencia, lo que llamamos de Costa Rica primaria, secundaria, y en México le agregan el término preparatoria, que es el segundo ciclo, tercer ciclo, perdón, lo hice con los salesianos, entonces toda la cuna de Don Bosco me estuvo ahí acompañando, ya ven que Don Bosco decía muy adelantado a su época que la iglesia es un cuerpo sin alma, entonces creo que ahí puedo entender un poquito de mi misión, mi misión es traerle alma a la iglesia, poner alma a la iglesia, alimentar, cantarla, para el año 81 habré tenido lo que, pues en términos muy Juan Pablo II, fue un encuentro personal con Jesús, tal cual, fue un campamento para jóvenes, ahí me llevé mi trancaso, mi mayor excusa para no acercarme a nada que oliera ligeramente a Dios era la música, digo, estamos hablando de que ya si el dentista se convierte, pues ya sacará los dientes más decentemente, el arquitecto se robará menos material, pero bueno, yo como músico no llevo a dónde acomodarme, o sea, como, 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 aparte, tomen en cuenta que hacía unos siglos atrás corrimos a mi tocayo lutero de la iglesia y se llevó la guitarra, entonces volver a meterla ha sido una aventura, ha sido una aventura poder hacerlo, pero muy, muy agradable, muy agradable, finalmente, insisto, en el 81 fue mi encontronazo con Jesús, lo disfruté muchísimo, ahí arranqué con todo mi llamado, mi apostolado a través de la música, creo que toda la cuna preparatoria que tuve con los salesianos y allá anduve de monaguillo con los dominicos también en San José, pues todo eso me puso al día para cuando me tocara, aclaro, si no lo sabían, que mi cuna de reencuentro fue cuménica, es una palabra que me gusta usar mucho, del lado evangélico ya está prohibida prácticamente, pero bueno, del lado católico todavía lo decimos, y, este, ahí, desde aquel entonces tengo grandes amigos, trabajo codo a codo, somos grandes amigos, o sea, pues esas cosas de Dios, ya ven que me tocó cantar en el Vaticano con Alex Campos, el Papa y sus locuras, ahí nos puso a hacerlo, este, y, pues soy gran amigo personal, muy querido de Jesús Adrián Romero, entonces, mantenemos una relación de amistad, como dice el Vaticano II, cuando habla de eucumenismo, o sea, si perder la identidad, o sea, no somos ni católicos ni evangélicos, si yo soy católico y él de la iglesia evangélica, pues aprendemos uno del otro como debe ser, este, y bueno, ahí en México, me vengo a México en el año 84, 84 a una, a vivir en el 85, justo en una semana después del terremoto, me acuerdo, y ahí trabajé con una obra, no sé si alguno de ustedes ya la escuchó nombrar, se llama Sistema Integral de la Nueva Evangelización, CIME, que fundó el padre Alfonso Navarro, él fue el que me trajo a México, y era maravilloso porque era la parroquia evangelizadora, o sea, es cuando sale todo el mundo a la calle, no espera, no espera nadie que venga a la parroquia, nos salíamos todos, yo llegué a trabajar con la que conocí, que sería después, actualmente, mi esposa hace 37 años, para acá en el aguante esta mujer, este, conocí a Lizzie, ahí Elizabeth, que anda por acá escuchando el chisme por atrás, es bien, el chiste es que, llegué a México con esa misión, ahí estuve trabajando unos 3, 4 años, sí, más o menos, porque ya para el 90, ya me había mudado a Guadalajara, estábamos aquí desde esa, 89, ya estábamos acá, y aquí empecé a trabajar con una, un proyecto que se llamó Evangelización 2000, que era de, de evangelización a nivel de proyectos, lo dirigía Pepe Prado, que es muy conocido del lado carismático, yo no soy de la renovación, pero tengo grandes amigos ahí, y bueno, el, y ya desde aquel entonces fundé lo que se llama Dynamis, que es nuestra productora de música católica, pues ya, ya llegó un momento en el que el testimonio no es sólo lo que hace, no sólo es lo que hace, sino que lo sigas haciendo, entonces, pues acá estamos 42 años después, todavía sirviendo al señor con el llamado, Lizzie y yo tenemos 37 casos, tenemos tres hermosos hijos, Martín el Mayor, Daniela, la psicóloga, y Dios nos regaló un chiquitín especial con parálisis cerebral, que ha sido nuestro maestro en todas las áreas, y hace un año y dos meses nos estrenamos de abuelos, entonces imagínense cómo andamos acá, cacheteando el cemento, o sea, definitivamente estamos en otro momento de, de, de familia, muy agradable. Yo sigo todavía en función, y ahorita, bueno, mi trabajo ahora sigue siendo el mismo, evangelizar, la iglesia tiene muchas áreas demasiado ricas en cuanto a la música se refiere, la mía, en especialidad, es la evangelización, es llevar el mensaje de Jesús, anunciarlo, lo sigo haciendo desde hace 42 años, y bueno, afortunadamente me vuelvo cómplice, o nos volvemos cómplices de mucha gente, de muchas comunidades, de muchos sacerdotes, de mucha gente que, pues, está con la idea de hacerlo, pero con todo lo que implica hacerlo, o sea, meterte en un lío de concierto, en un lío de mover las cosas, por eso hay tanto, hay tanto cariño con Brasil, porque Brasil es igual a música, punto, entonces, este, el, el, ha habido mucho cariño, allá con ellos, y ahí seguimos, la misión nos ha llevado a lugares interesantes, yo creo que, podría, ahorita, lo hablábamos fuera de micrófonos con Carlos, y creo que sin duda, este, una de las misiones que más puedo agradecerle al señor en estos primeros, estos últimos 27, 28 años fue Cuba, con Cuba estuvimos trabajando un tiempo increíble, es un pleno, periodo especial, y bueno, lo, se nos, nos colamos, lo logramos hacer, de hecho, la última vez que fue el Papa Francisco a, a Cuba, hubo una reunión ahí de, de altos comités, y, y la iglesia quería que el, que hubiera una actividad para jóvenes, y el gobierno cubano quería que la actividad de jóvenes fuera mucho de izquierda, entonces, negociaron, y parece que el único gallo que podía hablar las dos lenguas era yo, entonces, me invitaron a mí, ahí me estuve cantando, antes de que el Papa predicara, estuvo maravilloso, fue un encuentro, y bueno, entonces, ya seguimos en esto, este, este, pues feliz todavía, este, ya, ya, ya llegué a esa edad en la que, como dice el refrán en español, el perro viejo ladrechado, entonces, pues ya, creo que lo aprovecho mucho, la, la maña, el kilometraje, lo que me toca hacer, y bueno, ya para con ustedes, pues sí, mi trabajo ha sido de complicidad, textualmente con los sacerdotes, de complicidad, entonces, ese, ese, ese es mi humilde presentación, eh, pues, para no echar más rollo, pues, y bueno, entro en materia, entonces, para cualquier cosa, estoy a, a la orden, cuando quieran preguntar, interrumpir, no se preocupen, es decir, esto, digo, tiene música, pero no es concierto, vamos a hablarlo en esos términos, eh, tengo acá, y lo tengo con mucho cariño, es un crucifijo, este, eh, pertenecía, y fue, eh, años, el crucifijo que traía mi formador salesiano, el padre Juan, que ya está en el cielo, este, este, él fue el que, cuando, bueno, desde chiquillo me agarró, de hecho, nos llevábamos muy bien, hacíamos, le encantaba la música, cosa, con eso nos, con eso nos terminamos de gustar más, en cuanto a trabajar juntos, eh, nos hacíamos de misión, ahí en Costa Rica, eh, pero a él le, le, le gustaba, pues, no irse por la carretera, nos hacíamos por las montañas, y ahí íbamos a visitar a la gente que trabajaba en los basureros, otro asunto con el, con el Juan, y, este, cuando murió, uno de sus amigos, muy querido mío, también, el de Morera, que fue compañero, exalumno de mis primos, este, me consiguió que me quedara con el crucifijo, y cuando lo veo, lo tengo de planta en mi escritorio, o sea, es de los que veo siempre, no casi siempre, y me recuerda frases de Juan, que, pues, me traen a la memoria muchas cosas, yo creo que, primero, a Juan, creo que le agradecería, en mi caso particular, no puedo generalizarlo, pero en mi caso, pues, yo, yo, yo fui de una familia, como dicen en psicología, disfuncional, a mí me funcionó muy bien, pero bueno, eh, era disfuncional, o sea, éramos mi mamá, mi hermana y yo, yo, mi papá no lo tuve, lo conocí tiempo después, luego después, escuchar el testimonio, porque me era agradable, el chiste es que, eh, al no estar la figura paterna, evidentemente, la figura del sacerdote, en este caso, del, del salesiano, pues, era mi figura paterna, y, 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 pues, con ellos fui llenando ese espacio, fui sanando ese espacio, inclusive, y fui, creo que, eh, quitándole un poquito de, de, de crema, o sea, no, 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 no lo, no lo inmortalicé, ni le puse así, nada que fuera exagerado, porque éramos, eran sacerdotes cercanos, con los que, de imperfección, imperfectos, yo no sé si santos, esa se la preguntamos al señor, pero eran coherentes, al cien por ciento, evidentemente, cuando, este, salen los temas, cuando un sacerdote, ya ven, no hace lo que tiene que hacer, pues, la noticia es más grande que, que el Trump, ahora acusado, en Estados Unidos, entonces, el chiste es que, eh, eh, yo tengo a mí a ver el agradecimiento para el señor, de que, los mis, los que fueron mis formadores, ahí estuvieron, y Juan, era el último día de clases, bueno, de clases no, era la graduación del colegio, cuando Juan, ya que nos conocíamos realmente bien, me saca con la mirada de la fila, aparte, éramos una, yo pertenezco en Costa Rica, nos llaman la, la generación cenizas, porque en el año sesenta y dos, sesenta y tres, hubo un volcán que un año entero, apágase la idea, un año entero estuvo echando cenizas, entonces, eh, nacimos más de la cuenta, pues, no había televisión y no mucho que hacer, entonces, yo soy de la generación cenizas, y bueno, el chiste es que, eh, cuando estábamos en la graduación, que era el, la fila para pasar a recibir el título y lo que tú quieras, este, Juan me llama, yo soy Valverde, entonces, estaba hasta último de la fila, ahí en cuanto apellido se refiere, y bueno, eh, y me dice, me acuerdo que me dice, eh, te pido un favor, eh, dime Juan, lo que tú quieras, me dice, este, este, atrévete a ser diferente, es lo único que te pido, yo tenía dieciséis años y le puse una cara de dieciséis años, no entendía lo que me está diciendo seriamente, a ver, ¿qué me estás diciendo? Atrévete a ser tú mismo, vas a, ahorita vas a entrar a la universidad y vas a escuchar mil opiniones, todas con peso, todas con su razón, llevas, llevas la semilla, no la olvides, pero el secreto es que seas tú mismo, no olvides ser tú mismo, ahí vas a encontrarte y encontrar de paso al Jesús que tanto te hable de él. Y así lo hice, así lo hice, así lo años después, años después, yo ya estaba en México, ya estaba casado, tenía mis dos primeros hijos, este, volví a Costa Rica y, de hecho, pasamos por el colegio para que lo conocieran, pero no estaba Juan. Me contaron que se había ido, ya estaba adulto, no era un cura joven, eh, se fue de misionero a Nicaragua, en la época todavía de inicios andinistas y todo este asunto, eh, y yo, pues yo para el mes adentro dije, pues sí, era Juan, ni modo, ese, misión al frente y no había que invitarlo, ya estaba, ya había llegado. Pero, este, bueno, llevé a mis hijos a un restaurante de hamburguesas, famoso allá por la hamburguesa y la manteada, el meat shake, y para mi gran sorpresa, pero mi gran sorpresa, veo en la fila para pedir la hamburguesa una sotana. Digo yo, yo esa la he visto y la reconozco perfecto, y era Juan, era Juan, ahí andaba, que venía con otros chicos, Alexiano, al fin de cuentas, y, y, ya lo vi, le dije, Juan, ¿eres tú? Me dice, Martín, sí, yo ya nos abrazamos, nos sentamos, y le presenté a mi familia, ya estábamos en un momento compartiendo alimentos, y yo andaba, pues ya estábamos con la comida, y, y en una, yo creo que no, 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 no calculó, y simplemente me preguntó, oye, ¿te atreviste a ser diferente? Y dije, ay, hijo, y me agarró con una hamburguesa en la boca, hay una llave que contestarle, le dije, sí, Juan, sí, sí, créeme que sí lo he intentado, y gracias por todo tu testimonio, etcétera, etcétera. Entonces, hablarles a ustedes ahora, como sacerdotes, para mí es, yo creo que hoy en la mañana que oraba por este momento, pensaba, pensaba, qué, 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 qué decide, o qué compartir, o cómo se habla, cómo se hacen estas cosas, este, pero no, yo creo que lo que está atrás de lo que estoy compartiéndoles, o lo que les voy a cantar en un ratito, es agradecimiento, es agradecimiento, este, ciertamente, creo que lo que es la teología vocacional, hay que hacerle una, una limpiadita, porque eso de que lo veamos como jedis, que son una sección aparte, no es cierto, o sea, es justamente, el que lo ha hecho mejor que nadie ha sido, pues justamente Francisco, al decir, el olor a oveja, ¿no? Este, yo quisiera, entonces, ahora, no, no, más que cantarles, la palabra no me gusta, pero es la palabra que se me acerca, ah, bueno, son dos, yo creo que, aunque la palabra correcta sería servirles con la música, la palabra más carismática es ministrarlos con la música, entonces, permítanme cantarles sabiendo que, 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 pues hoy Dios planeó, porque esto está en manos de Dios, que, 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 que estuviera con ustedes, que los animara, eh, no vengo en ningún plan más, más que agradecer, más que motivar, y, y pues contar anécdotas, anécdotas muy queridas, con muchas sacerdotes, que es que, que hay, que hay cariño, que hay historia. Bueno, ya, creo que, déjenme empezar por el final. Digo, esta, esta, esta canción es como para dejarla patinar, pero no, voy a empezar, eh, hay términos muy mexicanos con el madrazo de frente. Este, hace unos seis años, cinco, seis años, santa madre de Dios, qué rápido, este, tuvimos mi esposa, eh, mi hijo menor y yo un accidente aquí en Guadalajara, este, que casi nos cuesta la vida, eh, mi hijo Pablo fue el que peor la pasó, tuvo cinco cirugías en cuarenta días, etcétera, bueno, el chiste es que hoy veo para atrás y, y descubro que seguimos siendo bastante locos, porque a, a los dos meses, el accidente fue un diecisiete de marzo en plena cuaresma, y el primer concierto posterior al accidente fue un veintiuno de mayo, yo me acuerdo que hasta los médicos me decían, ¿está usted seguro, señor Valverde, porque déjenme, voy a intentar, entonces, este, aquí donde me ven, estoy en mi estudio, y yo tenía, pues, por el golpe que me llevé, eh, eh, fue, fue en el cerebro, aquí entre nos, que no salga de sus comunidades, mi esposa dice que no me he curado mucho de ese asunto, pero bueno, este asunto entre nosotros, eh, aquí estoy yo ensayando y retomando letras, este, eh, pues, yo no podía ver de aquí para abajo, la guitarra la tocaba de memoria, porque no podía verla, y los golpes cerebrales, ya estoy bien a ese respecto, pero bueno, el chiste es que aquí me tienen ensayando, y mi, mi preocupación era inclusive fonética, o sea, de respirar, de hablar, de decir bien, de llegar a las notas, y esta canción tiene una nota muy alta, comillas, aspas, para los que cantamos como barítonos, y justo está en la palabra cruz, entonces, este, ahí me tienen ensayando, 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 y tengo aquí a, a mi derecha en este momento un, un, una obra de arte, en la palabra correcta, una obra de arte de Hualto Saavedra, él le ha hecho portadas a Maná y a Silvio Rodríguez, y me hizo esto a mí, y de cada llaga de la, de Jesús, de cada llaga de él sale vida, pero es arte, arte puro, fue nuestra portada de No muere con los tiempos para el año de Jesucristo, el siglo pasado, bueno, el chiste es que aquí me tienen buscando, ensayando, y bueno, pues estoy en esas, mira la cruz, mira la cruz, y pues el Espíritu Santo que no, no pierde oportunidad, no le cuento, no se los cuento para que sepan lo que me pasó, se los cuento para que vean lo que les está pasando, lo que les puede pasar, estamos en el mismo barco, y es el mismo pastor, aquí me tienes, mira la cruz, mira la cruz, y entonces vuelvo a ver el cuadro, y pues el Espíritu Santo aprovecha la oportunidad, y me dice, ¿es en serio Martín? Ya tienes 30 años cantándola, mira la cruz, mira la cruz. Mi gran sorpresa fue esa. Jesús no me estaba viendo de un escenario, de un púlpito, de una montaña. Mi gran sorpresa en ese momento, espiritualmente hablando, fue descubrirlo como lo vieron dimas y gestas, de cruz a cruz. Cuando lo vi ahí, evidentemente, cuando lo percibí ahí, para ser más exacto, pues no pude decir nada, pero él dijo todo lo que yo tenía que escuchar. Se los paso al costo. Entendiendo que muchos de ustedes están en esa cruz pastoral de todos los días. Me dice, aquí estoy. Siempre he estado aquí. Mi cruz explica la tuya. Mi cruz sostiene tu cruz. Mi cruz envuelve tu cruz. Mi cruz ama tu cruz. Mi cruz explica tu cruz. Mi cruz sana tu cruz. Y mi cruz no es el fin de la historia. Es la prueba de amor, pero no es el fin de la historia. No supe qué decir porque no tenía caso de decir nada, pero no lo olvidé. Hoy se los paso de primera entrada, de primera canción, porque creo que Dios me tiene aquí para algo, humildemente. y es con esta canción. En Brasil me dijeron una vez, esta es la mejor canción de amor que yo he escuchado. Y me acuerdo que le dije, no, es el amor que se hizo canción. Es el amor que se fez canción. Y dice así. ¿Cuánto he esperado este momento? ¿Cuánto he esperado que estuvieras así? ¿Cuánto he esperado que me hablaras? ¿Cuánto he esperado que vinieras a mí? Yo sé bien Lo que has vivido Y sé también Porque has llorado Sé bien lo que has sufrido De tu lado no me he ido Pues nadie te ama Como yo Nadie te ama Como yo Mira la cruz Es mi más grande prueba Nadie te ama Nadie te ama Como yo Nadie te ama Como yo Nadie te ama Ir a la cruz Por ti Porque te amo Nadie te ama Como yo No tiene caso que agregue nada más Sigo cantándolo Ese Jesús que tú conoces Que tú amas Y que puedes tener en tus manos Muchas veces Ahora te agradece cantando Te recuerda lo que está pasando No es lástima ni regaño Me he saltado He caminado Juntos a ti Yo siempre E ido A una vez Este cargado He sido tu mejor amigo ¿Quién te ama como yo? ¿Quién te ama como yo? ¿Ole para la cruz es mi gran broma? ¿Quién te ama como yo? Pues nadie te ama como yo, nadie te ama como yo. Mi gran broma fue por ti, fue porque te amo, nadie te ama, nadie te ama ni te amará. Así no. Nadie te ama como yo. Como yo. La frase es sobre la gracia, es de San Agustín, yo no estoy aplicando al amor porque me queda perfecto. El amor de Dios no se entiende, se acepta, no se gana, se recibe, no es un premio, es un regalo. Dios eligió a este pecador esta noche para de seis años. Nadie te ama como yo. Bueno, arranqué con materia pesada, disculpen, no sé. Pero bueno, es que tenía que empezar con esto. Este, en este caminar, yo creo que una de las grandes enseñanzas, insisto, con los sacerdotes ha sido de complicidad, complicidad de la buena. Bueno, con lo que fueron mis salesianos, creo que tuve mi entrenamiento básico, o sea, de caminar, de pelear, de discutir, de no estar de acuerdo, pero de saber que tenemos un mutuo llamado, un llamado especial. Porque, pues, más allá de todo está el bautizo, que es el que nos invita a este asunto. Entonces, este, y bueno, no tengo que recordarles, ustedes son los primeros testigos de eso, cada uno en su vocación particular. Mi esposa trabaja con matrimonios en crisis, ella es psicóloga y trabaja con matrimonios en crisis, que es temporada alta, por cierto. Y, este, pues, a nivel de vocaciones, estamos en las mismas todos. O sea, es una crisis vocacional fuerte, lo que implica que exige una evangelización del mismo tamaño. Yo, este, quisiera traer a la memoria. Hay, hay un pasaje que, bueno, hay dos pasajes que se me juntan en la cabeza ahorita, con mucha alegría de compartírselos. Cuenta la palabra, ¿se acuerdan cuando arrestan, cuando Jesús ya está en el Sanedrín? Pedro, que lo llaman los psicólogos, era un primario, o sea, un tío que actúa primero y piensa después. Se cuela, se va, y se mete a la comandancia, se mete al Sanedrín. Cuando está adentro, se da cuenta que se metió en un lugar equivocado. O sea, es un baile de zorros y él es una gallina, pues. O es un baile de gallinas y él es una cucaracha. O sea, da la misma. Y todo lo que había esa noche era en contra de Jesús. Ni siquiera aparentaba hacerlo, era en contra de él. Dos veces le preguntan. Él ya había recibido el aviso de Jesús que antes que el gallo cantara lo iba a negar tres veces. Pedro le dice que no, que no va a hacerlo. No, no está mal. De hecho, en un libro, El Dios en quien no creó, decía el autor que Pedro fue el que más lo amó. Y a las pruebas nos remitimos. Pero bueno, eso no lo hacía perfecto. Para la tercera, dice la Biblia, y según lo que estudié solo dos veces en el Nuevo Testamento, solo dos veces, aparece la palabra brazas. Una de ellas es aquí, en este primer pasaje de Juan. Y dice que Pedro, ya habiendo negado al Señor dos veces, está calentándose frente a unas brazas. Los que conocen Jerusalén saben que de por sí es frío cuando es frío. Y no era solo, y la brasa no es la llama, la brasa es la brasa, la que va, la que calienta bien, la que se usa hasta para cocinar, si es el caso. Y estaba junto con los esclavos. Todo este chisme lo sabemos porque nos lo juntaron Juan y Marcos, porque Pedro no lo hubiéramos oído. El chiste es que dice ahí que llegó una tercera persona, una mujer, remata a uno de los que escribe los evangelios y le dice que era familiar de aquel soldado al que Pedro le había cortado a la oreja. O sea, era personal el asunto. Y encima le habían dicho que era Galileo. ¿Alguna vez escuché a un predicador, ya no tengo que contarles que hay de todo en la viña del Señor? Y él decía que a Pedro lo habían detectado porque hablaba como cristiano, dame el favor. O sea, el chiste es que si estamos acá en la Ciudad de México y de repente alguien dice por ahí, caballero, vos sos más grande, estás cubano, ¿qué haces aquí? O sea, ya también te lo detectamos. Bueno, Pedro hablaba como Galileo, punto. Gente del lago. Y ella lo confronta. Tú estabas con él. Agrégale el tono femenino, el slow motion. Tú estabas con él. Y Pedro niega por tercera vez. Obviamente en ese momento canta el gallo. El pobre gallo estaba esperando turno nada más. Ya le avisaron que podía hacerlo. Y cuando canta el gallo, a Pedro tiene que haberle caído una moneda del tamaño del cielo. Y cuenta uno de los que escriben, estos son los que dicen Marcos, que dice que en ese momento Jesús lo vuelve a ver. En nuestra iglesia católica, ustedes como sacerdotes lo saben mejor que yo. La culpa es un deporte. O sea, si no la acomodamos, la alimentamos. A veces en la misa hay una mamá que dice por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. O sea, hasta le quiere decir, oiga, es arrepentimiento, no hay farto, cálmese. Pero bueno, el chiste es que Jesús lo vuelve a ver. Agréguenle que si le metemos el asunto de la culpa, no faltará quien piense que Jesús lo vio feo. O sea, aparte Jesús ya estaba golpeadito. O sea, se lo vuelve a ver como, pues, yo me imagino, porque eso es lo que tiene que haber pasado, que fue una mirada de amor. Menos de eso no fue. Pero Pedro andaba con la culpa encima, todo lo que daba. Y hasta pensó, yo pienso que hasta pensó que Jesús lo vio así de... Llevas tres. El domingo hablamos. Pueden estar ciertos de que el domingo, cuando ya se supo de la resurrección, todos, todos se alegraron. Pero Pedro tuvo un pequeño plus. Ay, resucitó. Ay, güey. O sea, ¿qué hago ahora? Ay, hijo. Cuando regresaron los de Maús, ¿se acuerdan? Le cuentan que ya se había aparecido a Pedro, pero todo indica que no hablaron del tema. Hasta dices que Pedro pudo haber pensado, ah, bueno, ya se le olvidó. Qué buena onda. No, eso lo voy a recordar. Ahí lo dejamos. Pero acuérdense, esto sí es San Juan, el 21. Es el final. Se les aparece Jesús a la orilla del lago. Ellos están, dice que pescando, porque hasta los que no pescaban estaban en la barca. Y les dice, echen la red a la derecha. Todos se dan cuenta de que es Jesús. Nadie lo quiere decir. Juan es el que dice en voz alta, es el Señor. Hay dos versiones. La versión romántica. Juan era el discípulo amado. Lo vio, dijo, es el Señor. Y la versión más simple era que era menor de 30, no tenía presbicia y lo vio perfecto. Es Jesús, punto. Hay que agregarle más cremas. Y bueno, el chiste es que Pedro se lanza, ¿se acuerdan? Se tira al mar. Y cuando llega, encuentra un quirófano a corazón abierto. Si lo puede leer, es la segunda vez en la Biblia que aparece la palabra brasas. Había unas brasas, un pescadito de camuflaje. Y cuando Pedro ve, ah, bueno, agreguele, estamos en el campo. Algún gallo habrá cantado. No se preocupe. Jesús, oye el gallo. Bueno, Pedro, oye el gallo, ve las brasas de Jesús e inmediatamente le dice, ya vengo, voy a ayudarlos. No te vayas de aquí. Parece que hasta ahí quedaba la cosa. Y cuando ya están, ¿se acuerdan? Ya están comiendo el pescado y todo. Jesús lo revienta. Delante de todos. Simón. Dijo de Jonás, ¿me aman más que estos? Para empezar, fue el primer chisme eclesiástico de toda la historia de nuestra iglesia. Se armó así un chisme entre todos los que estaban ahí. ¿Cómo le dijo? ¿No le dijo Pedro? No, no, no. Le dijo Simón. Dijo Pedro. No, le dijo Simón. Pedro, no tengo que encontrarle, significa piedra. Simón significa caña quebradiza. Ahí te la paso al costo como va, ¿eh? Dios me puso esta noche para decíritelo. Cuando Dios quiere hablar de negocios contigo, va a hablar con tu título, con tu trabajo, con lo que te han puesto a hacer. Pero cuando quiera hablar de amigo a amigo, va a hablar con Simón. Por la parte que le falla, que lo niega, que lo deja tirado por ahí. Que él ama. Y a la que le pregunta, ¿me amas más que estos? Es la primera vez cuando leemos en el evangelio que Pedro se la piensa para responder. Ya no responde tan rápido. Y dice, Señor, tú sabes que te quiero. Señor, es muy fácil pensar que lo estaba castigando. Y no, lo estaba sanando de las tres negaciones. Yo estoy cierto que una de las mejores predicaciones de Pedro tiene que haber sido sus negaciones. Y bueno, el chiste es que por segunda vez le pregunta, me amas. Por segunda vez responde, te quiero, Señor. Y como Pedro no sube, Jesús se baja. Bueno, ¿qué? ¿Me quieres? Híjole, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Yo lo practico conmigo. Se los dejo al costo a ustedes. Primero, estar abiertos a que en algún momento de nuestro caminar, a Dios se le ocurra levantar un abrazo. Sanarnos de alguna cuestión en particular. Recordarnos alguna herida que nos hemos dejado por ahí guardadita. Algo que sigue siendo una mancha en el papel. Algo que no hemos tocado. Algo que no hemos hablado. Veto a saber. Ya es un hecho tuyo, el Espíritu Santo. Pero lo que es un hecho es que con quien él va a querer hablar es con Simón. Es con Simón. Eso es lo que quería contarte porque me ha servido mucho saberlo. Ahora permítame pasar a una historia maravillosa. Esta es una de mis canciones favoritas. La canto muy poco. Pero es una obra de arte. Nada más que yo lo diga, ¿verdad? Pero bueno, aquí tiene que aprovechar. Fue mi primer retiro jesuita. De guardar silencio un ratote. Ya ven que ahí te mandan con la Biblia a que no solo la leas, sino que te metas de chismoso, de testigo, de que sepas qué está pasando por ahí. Y este pasaje fue el que me pegó más. Martímeo, Josías, hijo de Timeo. A un lado del camino. Acabamos de leerlo. ¿Se acuerdan? Hace poquito, ¿no? De las ecuadristias lo leímos. Bueno, insiste, es que estaba ciego, por eso no le quitaba lo chismoso. Tiene que haber escuchado que algo había pasado con la gente del gremio. Ya supiste de Jesús, ¿no? ¿Cuál Jesús es el de Galilea? Y que tiene algo particular. Sí, ¿cómo no? Anda sanando gente, anda hablando del amor de Dios. Y ya varios del sindicato se salieron. ¿Cómo? Si te acuerdas de Casimiro, ya no está. Ya estamos los que estamos. Y cuando sabe que es Jesús, dice, ah, ok. Empieza a gritar, ¿se acuerdan? Me encanta porque aquí lo que quiero decirles es, como sacerdotes, si hay algo que, bueno, no quiero pensarlo en voz alta como si fuera algo general, pero es algo que sí toca decirlo. O sea, si hay algo que a ustedes los puede meter en un dolor de cabeza, es que la liturgia, alguien se las refriegue por algún lado. O sea, se salga alguien del guión, se salga alguna cosa que no debe estar en su sitio, ¿por qué se pone ahorita? ¿Qué le pasa? O sea, porque es todo lo que implica, ¿no? Entendiendo la riqueza, no solo la regla. Pero bueno, el chiste es que aquí Jesús venía, era una procesión, nada más que el Santísimo venía caminando con toda la raza. Y Bartimeo comienza a gritar, Jesús, hijo de la vida, hay compasión de mí, Jesús, hijo de la vida, hay compasión de mí. Cuenta la Biblia que un grupo de gente que venía con Jesús, no estaban aparte, ni eran de otro grupo, ni nada que se le pareciera, venían con Jesús. Le pidió que se callara. Lo mandaron callarse. Jesús, hijo de la vida, hay compasión de mí. ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Qué te pasa? ¿Y qué creen que hizo el ciego? Se hizo el sordo, ya entrados en gastos. Y bueno, el chiste es que empieza a gritar más fuerte. Los ciegos tienen buena voz, pregúntale a José Feliciano o alguno de esas, haga paz, que sabe, todo ese asunto de la cantada. cállate y grita más fuerte. ¡Jesús, hijo de la vida, hay compasión de mí! Jesús ya manda a decir que no lo escuchan. Y ya se lo traen. Ojo, cuando Bartimeo se va con Jesús, tira su manto, se dice rápido, pero ese manto era la licencia para pedir limosna de los ciegos. No era cualquier, solo los ciegos tenían ese tipo de manto. Es tirar su seguridad. Se dice rápido, a ti y a mí nos cuesta una variedad. Y llega frente a Jesús, cuando llega frente a Jesús, para sorpresa de propios extraños, Jesús le hace la pregunta del millón de dólares. ¿Qué quieres que haga por ti? Me encanta pensar en Pedro en ese momento como diciendo, Señor, pues ¿qué va a querer? Pues no ve. ¿Qué pregunta es esa? Pero no, la pregunta es buenísima. Y hoy, a nombre de Dios, te la hago a ti cariñosamente. ¿Qué quieres que haga por ti? Por Simón, ya Pedro, es otra historia. ¿Qué quieres que haga por ti? Y Bartimeo, nada tonto, le responde, quiero ver, que vea. No toca el tema, no dice de los ojos, pero comienza su sanidad. Esta es la historia de él, se las canto rápido. Pidiendo limosna todo el día en esta puerta de la ciudad. Estaba ciego y no veía, no me quedaba ya más. Mi vida era una triste rutina, mañana ser igual que ayer. La gente me lo decía, eres ciego y no puedes ver, eres ciego y no puedes ver. Bueno, les habrá tocado recibir muchísima gente que ya no tiene remedio, según ellos mismos. Y ustedes tienen la interesante labor de decirles, espérate, hay algo que se llama esperanza. Cuando en eso lo oí pasar justo frente a mí y pregunté quién era él, era mi oportunidad, él era mi sanidad. Y lo empecé a llamar hijo de David, en compasión de mí, hijo de David, en compasión de mí. Aplíquese, auto aplíquese. Fue entonces que sonaron voces, voces de mi pasado, que con odio me decían, cállate y no molestes más, él no tiene tiempo para ti. Eres ciego y no puedes ver. Pero yo gritaba más, hijo de David, ten compasión de mí, ten compasión de mí, Jesús, ten compasión de mí. Él me mandó a llamar al fin y me trajeron cerca de él, me dijo, ¿qué quieres que haga por ti? Él la pasó al costo. ¿Qué quieres que haga por ti? Miren, ustedes pueden, han tenido invitados, muchos, y Dios tiene ángeles portentosos, bien ponchados que podrían estar ahorita compartiéndoles. Ahorita trajo lo que tenía en bodega, soy yo. Pero la pregunta está en pie. ¿Qué quieres que haga por ti? Yo no lo podía creer y aunque no le podía ver, sobre mí sentía su hermosa y pura mirada. Eran años ya de pedir, años ya de mendigar, entonces simplemente le dije, es entre tú y él, es entre yo y él, cada uno sabe en qué área trae presbicia. Nos toca pedirse, lo quiero ver, quiero ver Jesús, quiero ver. Ya no soy el ciego que siempre suplicó, ya no soy el ciego de Jericó. Mi nombre es Partimeón, estaba ciego, y ahora veo Señor, grita como yo, y él te va a llamar, y él te va a sanar. Ten compasión de mí, llámalo, ten compasión de mí, díselo, ten compasión de mí, grítale, ten compasión de mí. Vientos, con todo cariño. Y esta, bueno, dirían en la cantina, con esta me despido, no es cierto, lo que pasa es que, esta es este, mi cariño, aquí mi esposa, ya lo sabemos, tenemos sacerdotas, amigos del alma, cómplices, y bueno, nuestra casa se ha convertido en una especie de Betania para ellos, aquí vienen, me decía un español, aquí tiro una pata a Francia, y otra para Alemania, y me quedo tranquilo, acá no hay más que hacer, entonces, es fabuloso, es padrísimo, pues compartir, estar, como alguna vez le decía a uno, a uno muy querido, es un hermano del alma, le decía, oye, ¿sabes qué? Porque yo aprovecho y tengo los sacramentos de la reconciliación cuando los tengo aquí en la casa, obviamente, pero, este, igual, hablábamos y se desahogan conmigo en buen plan, en plan amistad, y yo nada más les digo, pues, este, yo te escucho, te apoyo, oro por ti, pero la solución la buscas en otra parte, porque no te la puedo dar, pero bueno, el chiste es que, es, créanme que es, para mí, mi esposa canta por acá atrás, es un regalo cantarles, es un regalo acercarme a ustedes, y como les decía al puro principio, agradecerles, sin poner, este, lo que no hay, sin hallar, sin ponernos a pensar en super curas, o en, no sé, alguien que vuela a incienso, apenas lo ves, no, no, hablamos de ustedes, hablamos de mí, hablamos de la batalla de todos los días, esta canción es, especialmente, para esa maravillosa soledad, que da el ministerio, aún en la tormenta, aún aunque reza el mar, te alabo, te alabo en verdad, aún sin muchas palabras, aún aunque no sé alabar, te alabo, te alabo en verdad, pues solo a ti te tengo, pues tú eres mi heredad, te alabo, te alabo en verdad, pues solo a ti te tengo, pues tú eres mi heredad, te alabo, te alabo en verdad, fue hace muchos años que la concurse allá en Chihuahua, en un momento de soledad, muy hermoso, muy hermosa, que sabía que el único que estaba conmigo era él, y el corazón extrañando, sabiendo, y no sabiendo también, porque esa impotencia, ese ser vulnerable, ese ser frágil, es descubrirlo, y rendirnos frente al amor, justamente allá en Chihuahua, dicen los tarahumaras, que el agradecimiento es la memoria del corazón, tal cual es un refrán de ellos, de los indígenas tarahumaras, y oíganme, detrás de esta canción, a Dios, diciéndoles, aquí estoy, aquí estoy, no tienes que explicar, no tienes que decirme nada, solo aquí estoy, lo hago en los dos idiomas, un momento, mismo que me falte las palabras, mismo que un no saiba louva, si lo hubo, si lo hubo en verdad, aún sin muchas palabras, aún aunque no sea lavar, te alabo, te alabo en verdad, solamente tengo a ti, tú eres a mi heranza, si lo hubo, si lo hubo, si lo hubo en verdad, pues solo a ti te tengo, pues tú eres mi heredad, te alabo, te alabo en verdad, alguna vez me dijo el padre Juan, que ya está en el cielo, que les mostré el crucifijo ahorita, me lo dijo así a quemar ropa, nunca se había abierto ese tema, pero como estábamos en total confianza, me dice, se me queda viendo, dice, ¿cómo no te pesqué para cura? Y le digo yo, Juan, fue una inversión a largo plazo, le dije, ¿cómo? Sí, hoy son muchas vocaciones, las que mi música, y tu trabajo, en mí acompaña, así que nadie sabe, para quién trabaja, no te preocupes, y a nombre de muchos jóvenes, de mucha gente, y a nombre del pastor, que ustedes sirven, a nombre de todos ellos, ánimo, y muchas gracias. Muchas gracias Martín, muchas gracias por, por este compartir, muchos recuerdos, ahí padre mencionaba, momentos de oración, y recuerdos de juventud, de muchas cositas, que uno como que traen a la mente, cuando escuchó, cuando escuchó esta canción, la primera vez, y todo esto, entonces muchas gracias, por ese compartir, si algún padre quisiera, algunas palabras para Martín, y alguna pregunta, bueno, conversamos lo que guste, a sus órdenes, prenda su micrófono, padre, y con mucho gusto, padre Henry, hola, buenas noches, hola Henry, saludos, estoy muy contento, de haber escuchado a Martín cantar, esa canción, la escuchaba mucho, yo en grupo oración, es emocionante, hasta se me salen las lágrimas, pues Dios y sus tiempos, que te cuento, sí, y recuerdo también una vez, que estuviste por, mi departamento, en Montelíbano, una ciudad que se llama Montelíbano, ¿cómo no? ¿cómo no? Claro que sí, perfectamente lo recuerdo, y recuerdo cuando él estaba cantando, iba, el cielo estaba gris, que iba a llover, y no llovió, es una cosa grandísima, había un trueno y todo, eso fue espectacular, me acuerdo que el obispo, lo volví a ver yo después, creo que estaba en una ciudad, ya fronteriza, y porque ese día, lo que está contando Henry, no solo es real, es un testimonio absoluto, porque era una rayería, en el cielo, aparte estábamos cantando, la gente que era removida, de su ciudad, eran hijos de gente, que se había ido, no sé cuál era el nombre exacto, que daban en Colombia, ese tipo de personas, que se los habían quitado, su tierra, estaban fuera, y eran jóvenes, la gran mayoría, desplazados serían, desplazados exactamente, y la rayería se soltó, cuando cantamos el Gloria, esa parte es la que ya no olvidé nunca, y un detalle técnico, técnico pero importante, se fue la luz, en todas partes, menos en el escenario, luego le preguntamos en el cielo, que nos cuente cómo fue el chisme, pero así fue, sí Henry, qué recuerdo, gracias por recordarlo, muchas gracias, qué memoria, wow, qué bonito, qué buenos recuerdos, alguien más por ahí, estos padres son bien tímidos, pero, gustan los argentinos, porque los argentinos, sí, eso sí, se lanzan de una, dice por aquí, su música me fortaleció, una mañana, el camino, la vocación en el ministerio sacerdotal, mis respetos para este gran cantante de Dios, bueno, aplausos y todo eso, bueno, yo cuando tengo algún sacerdote, enfrente amigo, recién conocido, y ahora que los tengo en banda, ni modo que no lo hagas, oigan, cuando tengan a Jesús en la mano, en la siguiente Eucaristía, pidan por este pecador, por favor, es en serio, pidan por mi familia, por mi vocación, y por la de mi esposa, digo, siempre lo hago con algún amigo sacerdote, ahora los tengo aquí en casa, a todos, por favor, se les agradece muchísimo, Martín, y bueno, simplemente como cuestiones familiares, ¿cómo sigue tu hijo? Mira, muy bien, gracias al señor, sí, gracias por preguntar, Pablito está muy bien, la parte de él, bueno, me acuerdo que mi esposa me contaba, porque yo me desperté, tres hospitales después, hasta yo supe todo esto después, mi esposa fue la que tuvo que cargarlo fuerte, este, el sábado, pues ya el sábado, prácticamente antes del domingo de resurrección, era, los médicos estaban con mi esposa, le dijeron, vamos a intervenirlo estomacalmente y pulmonarmente, pero no te aseguramos que salga, y mi esposa le dijo al señor en su oración, mañana de resurrección, no pienso celebrar otra cosa, ahí te encargo, entonces, sí, afortunadamente el Pablillo salió, salió bien, ahí está, sigue dando lata, sigue siendo nuestra campana de ocho de la noche, en esta, en esta parroquia familiar, es Jorge Pablo, aquí estemos, lo que estemos haciendo, se para toda la máquina, y Liz y yo, los que estemos, vamos con él, y hacemos la oración, y estos chiquillos, un chiquillo especial, acuérdense que no traen cable, son wifi, con Dios tienen cobertura absoluta, entonces, sí, pedir por ellos, yo ahí, cuando algún sacerdote me pide alguna oración, se la ponga a Pablo, así de frente, les cuento una muy rápida, con él, que le quiero mucho, rápidamente, este, hace muchos años, mi suegra, que ya está en el cielo, en los días santos, en semana santa, especialmente jueves, viernes, etcétera, nos llevaba a las celebraciones, a un asilo de ancianos, la idea era estar ahí, pero salía uno recibiendo finalmente, entonces, era un jueves santo, bueno, no sé si se acuerdan, acuérdense nada más, que ese día, pues la liturgia empieza especial, se hace lavatoria de pies, y luego, depende de la parroquia, de la comunidad, se hace una pequeña procesión con el santísimo, para dejarlo en custodia, bueno, el chiste es que yo estoy con Pablo, Pablo está en el pasillo, yo estoy al, entre las bancas, yo estoy acá en esquina, y mi esposa está a mi lado, y justo cuando empiezan a ser la presión con el señor, empiezan a cantar, nadie te ama como yo, entonces, el pablete se emociona, porque es músico, Pablo es músico, punto, no hay nada que hacer, no roba heredas, entonces, me toca acá, y me dice, papá, 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 yo estoy hincado, papá, 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 ¿qué pasó mi amor? y me dice con una sonrisa que no se le quitaba con nada, dice Jesús que te va a llevar, y hasta ahí llegó, no me dijo nada más, yo me quedé, a ver, acábate el whatsapp, acábate el whatsapp, no me lo dejes ahí, o sea, pero ¿cómo, cómo que, cómo que me va a ir? y ya no me dijo nada más, ok, perfecto, yo me saqué de dónde, bueno, a ver, a ver, a ver, un momento, entonces ya, siguió la cosa, este, ahí estaba la procesión, me vuelve a tocar el hombro, papá, 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 dime mi amor, a ver si ahora me decía la frase completa, dime, dime, dice Jesús que te va a llevar, y con una sonrisota además, y yo nada más dije, ok, ya me volví, justo pasaba el santísimo en ese momento, me acuerdo que hasta le dije, qué bueno que avisas, qué detalle, este, bueno, la cosa es que estoy en esas, y mi esposa me dice, qué te está pasando, y yo no te puedo contar, y yo no te puedo contar, y la tercera, dije la vencida, papá, 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 eso que hasta dije, bueno, ya animó, me va a decir la hora, ok, dime, qué pasa, dice, dice que dice Jesús que él te va a llevar siempre a todos los conciertos, que no te preocupes, porque siempre va a estar contigo en todos los conciertos, y yo, ay, bueno, ok, el alma vuelve al cuerpo, pero bueno, ese es Pablo, y gracias por preguntar por él, este, Carlos, porque así está muy bien, está muy bien, sigue dando mucha lata, sigue siendo nuestro cable a tierra, y aquí lo tenemos, es un regalo que el Señor nos dio de mucha confianza. ¿Qué dices Martín? Si nos regalas una oración, y pues por aquí, aprovechemos al padre Mario que ha estado en cámara para que nos regale su bendición. Venga, claro que sí. Esta es la que contaba Henry de los rayos, vamos a hablar con esa. No, no quiero espiritualizar más la cosa, pero me atrevo a contarles, lo cuento muy poco o casi nada, que fue una especie de, ay, no sé, por decirle visión, sería la palabra más corriente, me gusta la frase de Ignacio Loyola, que a la imaginación del cristiano, es peligrosa porque puede ver a Dios, bueno, háganse cuenta que algo así me pasó, y en un momento que pude ver algo acá, escuché, me quedé con una frase que nunca olvidé, me decía, lo que vi, lo que percibí, me decía, cuando el más pequeño de los hombres, se atreve a abrir la boca y alabar a Dios, no hay un ángel que le gane en estatura. Y ya no lo olvidé, lo dejé guardado en mi covachita para siempre, la canto para empezar la oración y terminarla. Gloria, 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 a Jesús, el Señor, Al Cordero de Dios, al nombre sobre todo, nombre de Jesús, el Señor al Cordero de Dios. Al nombre sobre todo, nombre de Jesús, el Señor al Cordero de Dios, el Señor al Cordero de Dios, el Señor al Cordero de Dios. Quiero humildemente pedirte que el Espíritu Santo descienda sobre estos siervos tuyos en su mayor necesidad. Que los abrazas en el corazón, en el cansancio, en la soledad, en la lucha, en la impaciencia, en el deseo de servirte, de amarte. Que les des el don de la valentía para anunciarte. Que puedan percibir tu sonrisa, tu cariño. Que se sepan elegidos, pero más allá que se sepan amados. Humildemente te pido que los envuelvas, Padre, que te descubran. Que los puedas sentir y abrazar. Jesús, que te sigan. Más allá, mar adentro, que naveguen más adentro todavía. De ti, Santo Espíritu, tú que eres el Padre de la Iglesia. Cuando llegaste con nosotros nacimos, acompáñalos. Y que en su corazón haya siempre un gran pentecostés. Este mes que recordamos con cariño especial a estos dos sacerdotes que asesinaron ya hace un año. Acá en México. Recordamos que ellos servían entre los Tarahumaras. Y la oración que sale en la que hacen los indígenas. La gratitud es la memoria del corazón. Amado Señor, te pido que les muestres tu sonrisa, tu mirada, tu abrazo. Que perciban claramente como tu gratitud. No olvida nada y que tú no te quedas con nada. María hermosa, María Madre. Ayúdanos y pide por nosotros para que podamos cumplir tu último testamento. Para que hagamos lo que Él nos dice. Que hagamos siempre lo que Él nos diga. Gracias, Señor, por este regalo y por este momento de complicidad. Gracias, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Gracias, Padre Mario. Muchas gracias, Martín. Hombre, muchas gracias por acompañarnos en esta noche. Muchas gracias, Martín. A ustedes, a ustedes las gracias. Qué barbaridad. Qué regalote poderle servir con la música un ratito. Y ahí sepan, andamos en varias partes. Este año tenemos a Argentina. Tenemos aquí en Estados Unidos. Estamos yendo mucho. Sí, chequen nuestra agenda. Ahí vamos a pasar dándole lata en algún momento cerquita de ustedes. Muchas gracias, Martín. Un saludo para tu esposa, tu familia. Que Dios te bendiga. Y bueno, pues aquí seguimos. Gracias por tu ministerio. A ustedes. Ya saben, cuando tengan a Jesús en la mano, por este pecador, por favor, muchas gracias. Aprovecho que ahora es mayor ego. Siempre. Nos acordaremos de ti siempre. Siempre. Gracias. Pase y bien a todos. Dios los bendiga. Saudades. Adiós. Adiós. Chao. Adiós. Bye. Dios los bendiga. Hasta luego. Hasta luego. Chao.